Los sistemas automáticos de trading están abriéndose paso en el mercado frente al trading más tradicional. Sobre esta manera de operar los mercados hablamos con Sergi Sánchez, director de Sersan Sistemas. Sergi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Sergi, vamos a analizar la siguiente afirmación que tú has hecho recientemente de gane calidad de vida con el trading automático. ¿Qué quieres decirnos con esto? Bueno, el trading automático o algorítmico, también como nos gusta llamarlo, frente al trading discrecional, que un poco siempre lo contraponemos. El trading discrecional es aquel en que el trader toma sus propias decisiones de trading, el trading sistemático o algorítmico. Digamos que hay un programa informático, un algoritmo, que es el que toma las decisiones de comprar y vender. Entonces, es una manera de afrontar el trading un poquito más llevadera, sobre todo psicológicamente, porque durante la sesión de trading, el trading sabemos que es muy estresante, bastante difícil, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos malas gachas y perdemos dinero, que eso ocurre. En ese momento, sobre todo, los sistemas automáticos te permiten operar de una manera más tranquila, más llevadera, porque al final no tienes que estar tú tomando la decisión de inversión. Realmente hay un ordenador, un programa informático que compra y vende por ti. Y tú puedes estar, como yo ahora mismo, aquí hablando contigo. Y chequeando de vez en cuando, supongo. Y de vez en cuando comprobando los sistemas que tenemos en los servidores en la nube, pero que ellos están operando libremente, sin mi intervención. ¿Y dirías que de esta manera se democratiza el trading, lo hace más accesible a todos los públicos? Bueno, realmente sí que acerca más... Los sistemas, sobre todo en España, han estado un poco alejados del gran público. Y cada vez vemos un mayor interés. Y últimamente, en los últimos años, han empezado a aparecer figuras que podemos llamar como supermercados de sistemas, donde uno puede ir a comprar o alquilar un sistema, de la misma forma que contrata, por ejemplo, un fondo de inversión. Entonces, esto sí que ha hecho bastante accesible los sistemas de trading, los algoritmos al gran público. Y cada vez nos vamos convergiendo un poquito con Estados Unidos, donde allí realmente es muy común, muy cotidiano. Y la operativa algoritmica es algo de uso frecuente. Aquí, tristemente, todavía no es mayoritaria. Pero sí que es verdad que, poquito a poco, como tú dices, se va democratizando y se va acercando más al gran público. Pero el trader de cada día, al operador que está en su casa, ¿crees que puede abstraerse completamente del mercado? ¿No tiene que estudiar, no tiene que mirar la macroeconomía y simplemente poner la máquina a funcionar? Bueno, ahí está la parte, digamos, la sala de máquinas o la parte negativa del trading. Que la sesión de trading sea más llevadera, cuando nos referimos al trading algorímico, no quiere decir que no haya un trabajo previo muy intenso, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo cuando haces un algoritmo propio. Referiéndonos a los supermercados de sistemas, como te comentaba, ahí sí que realmente es bastante parecido a lo que tú comentabas, de, bueno, tú lo alquilas y finalmente puedes estar completamente alejado del mercado. Repito, como en un fondo de inversión. Tú realmente contratas un fondo de inversión y ese fondo de inversión está ahí operando y no tienes por qué estar siguiendo día a día lo que hace. La víctima principal de los sistemas de trading es el intermediario de los sistemas automáticos. El intermediario, entendemos, el broker, el gestor. Porque si tú no entiendes de mercado y puedes entrar al mercado a través de un sistema automático, en realidad el que sale de la ecuación es ese gestor que antes te movía el dinero. Sí, bueno, pero realmente hay muchos perfiles de trading. O sea, realmente los sistemas al final no dejan de dirigirse a un público determinado. Y de hecho, por ejemplo, también hay fondos de inversión o SICAP. Yo mismo hace unos años presidí y dirigí una SICAP que operaba solo con sistemas automáticos. Es decir, al final, el tipo de operativa se puede adaptar a distintos vehículos de inversión. Puede ser, como decíamos, un supermercado, que es una cuenta de trading de cualquier broker. Pero puedes también hacerlo vía fondo de inversión. Puedes hacerlo en Estados Unidos, hay CTAs, CTAs de sistemas. Realmente hay muchos vehículos para canalizar este estilo de trading. Y estos sistemas de trading automático, ¿responden bien a todos los mercados? ¿O hay mercados en los que funcionan mejor que otros? Bien, realmente los sistemas de trading se pueden adaptar a prácticamente cualquier producto que cotice. Pero es verdad que los desarrolladores preferimos el futuro, porque digamos que podemos controlar mejor todos los parámetros que afectan en el backtest. Por ejemplo, en el futuro todos sabemos que tiene una cámara de compensación, tiene un regulador estandarizado. Hay un único mercado. Esto no ocurre, por ejemplo, en el Forex, en CFDs, o dependiendo un poquito del broker, si es Market Maker o no. Hay más variables que escapan un poco a nuestro control. Pero también tenemos sistemas que trabajan en Forex. Se pueden hacer sistemas en cualquier vehículo, al final, que cotice. Supongo que es adaptar el sistema al mercado al que quieres entrar. Correcto, exactamente. Buscar ahí los patrones, buscar bajo qué variables debe responder. Correctísimo. Y respecto a los tipos de sistema que también me preguntabas, pues bueno, es verdad que hay activos que funcionan mejor con un tipo de sistema que otro. Por ejemplo, siempre se dice que las commodities, las materias primas, son productos bastante tendenciales. Pues hombre, probablemente funcionará mejor un sistema tendencial en una materia prima, por ejemplo, el oro, donde tenemos un sistema que se llama Nemesis, que es tendencial, que trabaja en él. Pues funcionará mejor ahí, hay Nemesis, que a lo mejor en el S&P 500. También es un producto tendencial. ¿Son estos los instrumentos en los que tú te estás fijando ahora mismo? ¿El oro, índices como el S&P 500? ¿Algún otro? Sí, ahora mismo tenemos sistemas trabajando tanto en S&P 500 como en Nasdaq. Tenemos también una versión de Artemisa para Ibex, para el mercado local. Y luego a nivel de commodities trabajamos el futuro del oro. Pero realmente estamos adaptando. Nemesis tiene nuevas versiones en desarrollo para otras commodities, también más tendenciales. Y Artemisa, que es nuestro buque insignia, nuestro sistema estrella, porque lleva ya dos años de mercado funcionando muy bien en el S&P 500, pues ahora lo acabamos de adaptar al BUN, al bono alemán. Y en breve lo estamos también adaptando al DAX y pensamos que a algún otro futuro americano. Al final la evolución no para nunca, es un desarrollo continuo en los sistemas. Muy bien, Sergi, pues con esto nos quedamos, con este trading de alta frecuencia aplicado a mercados como el de Futuros, donde responde muy bien. Muchas gracias, Sergi Sánchez, por estar con nosotros. Gracias a vosotros.